Joder, me gusta el cromado este que le pones con tu color, ¿sabes? Ya no se puede poner, tío ¿Cómo que no? No ¿Hace cuánto lo han parcheado? Femazo ¿Qué dices? Dos, uno, go ¿Qué dices? Sí, claro ¿No lo ves que lo tengo puesto? Eso es mentira Pero porque lo pones con color... O sea, nacarabes No, ¿qué dices? Ah, pues no sé A lo mejor la... No sé, lo tenemos que ver, va Luego lo aguento, anda Luego lo aguento Luego nos cuentas el truco de amendruco ¡Eeeh, cabrón! Ala, 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 Abel Pero, tío, ¿por qué me arrolla? Venga, que te he puesto bien Deja de quejarte, coño ¡Ahora me vas, Abel! ¡Hay que hacer la espiral! ¿Sabes por qué? Porque yo lo voy a pasar al revés ¡Oh! ¡Hala, qué cabrón! ¡A la primera, niño! O sea... Pero, pero, pero ¿Qué me estás contando? No sé, no sé, no sé ¡Eh, que aparezco aquí arriba! También te digo una cosa, Abel Yo soy de paso que lo... ¡Se lo ha pasado al revés! ¿Se lo ha pasado al revés, tú? ¿Qué dices? ¡Me lo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué perraco! ¡Vicky! Me parto el culete, tío ¿Vienes tú detrás, Braster, o viene Abel? Yo no, yo vi el tercero Una polla Es que no, que es mentira Es que mira, es que solo por eso que acabas de hacer Te las mereces cuatro Sí, sí, no, es que te las mereces ¿Son dos vueltas o cuántas? Son dos, son dos ¿Se le va a comer Abel, que lo sepa? No, no, pues son para ti, hijo O sea, Abel, te las vas a comer tú, tío Bueno, pues me las como No pasa nada, hombre No, no, no A ver ¿Qué pasa? Te las vas a comer tú Es que prefiero jugármela Abel, debes de jugársela Pero claro, si te la llevas tú, Braster Eso que te llevas Vale ¿La has hecho ya? ¿Cómo es esto? Bueno, más o menos Madre mía, chaval Qué de rap y más guapo que me ha salido, tío Te podría decir que sí, Braster Yo te podría decir que sí lo he hecho Y tú también, hijo de puta Y el Braster como viene detrás Como una perra Ya ves Qué pajarraco ¡Hijo de puta! ¡Pero me ha matado tú, Abel! ¡Se me ha quedado pillada la Play! ¡Se me ha quedado pillada la Play! ¡Se me ha quedado pillada! Ah, no, ya está, ya está Ah, vale, vale, vale Está entusiasmándome todo ¿Pero no me has adelantado? No ¿Qué cojones? ¿Entonces quién venía detrás de mí? ¿El Abel? ¡Pero! ¡Pero cabrón, Abel! ¿Pero por qué me jodes la vida, tío? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cago en la leche, tío! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres, Dizzy! ¡Me estás reventando aquí! ¡El jooputes! ¡Vale! 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 ¡Bush! ¡Mierda! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué me ha dado gusto una mina en la meta? ¡Ah! ¡Pallo! ¡Qué perra que eres! He pasado de la carrera para matarte, cabrón ¡Ah! ¡Y no te he matado ni una vez! ¡Ah, eres tú! ¡Cago, o sea, que sí me habías adelantado, ¿no, cabrón? Sí, sí, te había adelantado, pero había pasado de la carrera ¡Qué hijo de puta! ¡Qué perro eres! Ya decía yo que me estaba... Digo, coño, si yo creo que me ha adelantado ¡Qué perro eres, tío! Es un perry, es un perry, Mason Pues me ha comido las de la Bel, las tuyas, no, me ha comido las de la Bel Ya, pero porque yo no sabía por dónde era el camino No me acordaba de la primera carrera De la primera vuelta, perdón Y digo, guau, pues se los pongo por aquí ¡Ven, tío! Me ha echado ahí todo el campo de nabos, tío Me ha puesto Me cago en la leche Sí, 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 me ha plantado ahí y vamos Muchas veces, muchas veces ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Puto cambio! ¡Ay! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! ¡Mírame, tío! Se ve como un feto, tío ¡Mírame, tío!